imagínate esas son cosas que son cosas que uno no se explica porque mira ayer por la mañana antes de yo salir de mi casa yo vivo en mí sí había un haitiano parado abajo en esa silla un haitiano medio sospechoso que no se había visto por aquí entonces cuando yo me dice la señora me explique ese haitiano disparado atrás y me digo yo digo yo quise esperando que abran el negocio para comprar algo pero cuando yo salgo así él se queda y sale para acá y se queda y se va y corte la cara y cosas y cuando yo me encontraron entonces mira lo que sucede anoche son cuestiones que son significados porque imagínate oye entonces la cuestión es rompen la puerta grande se meten entran hacen todo su desorden en su cosa y nadie siente nada porque hace un tallo bien y la verdad tú sabes que no tengo y esta mañana cuando cuando se levanta todo el mundo que ven esa puerta abierta y bueno ya se llevaron los micrófonos la todos los micrófonos fueron 8 micrófonos yo vi el amplificador se llevaron la bocina el caramá rompieron todas esas cosas bueno el valor el amplificador estaba dorado como en 15 mil pesos en los micrófonos es 8 están valorados como vamos a ponerlo a 1200 pesos eran 8 hay había un alámbrico que estaba valorado como en 2500 pesos bueno se llevarían un promedio de como de 60 mil pesos por ahí en cosas que uno sepa tú me entiendes entonces la guitarra no se la llevaron porque yo la guitarra me la llevo para mi casa porque todo como todos los sábados la celebración yo la guitarra me la llevo para mi casa una producción de nj productora acceso sin límites